¿Y ese muchachote quién es? Es Julio, mi hijo. Esta será tu habitación. Vamos, corazón, apúrate. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio, Julito? La iglesia está ocultando información y hay gente que quiere tener este tablero. Todos los que usaron el tablero ahora están muertos. ¿Quieres jugar conmigo? Esta gente sacrifica niños. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío!